Hoy, en el Patio Papaparrilla, está un invitado, jugó en el club más grande de Paraguay, sin mostrarle, decí cuál fue. Olimpia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Sí, sí. Y bueno, no te equivocaste con el club más grande, no te equivocaste. No, vos te equivocaste. Nacional, para mí. Sí, también, ¿no? Juego final de Libertadores, ¿verdad? Obvio. Y uno de los mejores jugadores también, ¿no? Sí, qué grande. Yo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo andás, Juan? Bien, todo bien, por suerte. ¿Dónde le encuentras la vida ahora, Juan? Y ahora, descansando. Muy bien. Descansando un poco, disfrutando de la familia, de un bebé que llegó hace un año. Ah, el mío tiene dos y es un quilombo. Yo tengo tres. El mío se llama Renzo Pandemia. Oh. No, el mío post-pandemia. Post-pandemia. No, y bueno, tengo tres, una nena de 15 y un varón de 11 que vive en Uruguay. Y bueno, y un bebé de un año. Mirá, un poco. Así que empecé de cero de nuevo. Pero bien, está bien. Sí, está bien. El tema es que cansa un poco la asiática. Ah, sí, verdad. El andar agachado. Pero bueno. Esa china como rompe la bola, ¿verdad? Siempre, siempre la china rompe la bola. Pero linda, linda, linda. Juan, ¿en dónde arranca Juan Manuel Salguero? Fue difícil arrancar así allá en Uruguay. ¿Qué tiene Uruguay que saca jugadores pero como pan caliente salen? Sí. Fomentan mucho. Yo creo que en el fútbol más, ¿no? Sí. Me parece a mí, ya de estar un tiempo largo viviendo acá, creo que la formación es diferente. Tema fundamento, tema de que el chico no tenga la presión de tener que ganar, sino de aprender en el proceso de aprendizaje. Claro, porque eso lo puede bajonear a uno. Y sí. Y aparte, vos hasta que no sos profesional tenés que divertirte. Obviamente, que bueno, igual en 6 años vos ya estás compitiendo, pero no a nivel profesional todavía. Entonces, bueno, creo que allá todavía eso de dejarlo disfrutar a los chicos es lo que los hace ser mejores, ¿no? Qué loco. Y vos pasaste todo así. ¿Y tu primera? Y en Danubio. Debuté ahí. Ahí debutaste. Me hace debutar al fútbol, sí. Ah, ¿y lo otro? No, eso no. Me hace debutar Fossati. No, vos... Fossati. Fossati. 2001. 2001. Sí, 2001. 2001. Entré 15 minutos, me acuerdo, y agarré un gol. Agarré mano a mano. Tenía 18 años. Imagínate. Juegué 15 minutos, estaba todo contraturado, los nervios de debutar. Entré a vestuario y lo primero que me dijo fue, derraste tu primer gol en primera. No me decís bien, bien para el de uno, derraste tu primer gol en primera. Y ahí, crash. Uy, hijo de puta. 2002, siempre en el plantel y 2003 y empecé a jugar más de seguido. Ah, ya estaba. Más posicionado. Me afirmé. Ya afirmaste. Y después tuvimos el 2004 que fue uno de los mejores años del club, que el técnico era Peluso. Yo laburé con Peluso en la selección. Ah, mirá. Qué buena arenga tira Peluso. Eh, le gusta hablar aparte. ¿Verdad? Sí. Pero su arenga pega. Voy a buscar un poquito en un vídeo, voy a mostrarle a los perros la arenga de Peluso. Sí, sí. Lo tengo, tengo. Buen motivadores. Yo quería entrar, quería echarle a Gustavo Gómez en rollo. Pero qué buena. Y bueno, ahí con Gerardo tuvimos un año espectacular que fue el 2004, salimos campeones de apertura, campeones del uruguayo, porque allá se juegan campeón de apertura contra campeón de clausura, se juegan finales, finalísimas. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿18? No, ahí 2004. Ah, ya. Cierto. Y ahí tenía 19. 19, 20 años. Soy del 83 y 20 años. ¿Vos sos del 83? Sí. Yo soy del 81. Vean, casi nos cruzamos por ahí en alguna cancha. Ya entré en los 40. Ah, los 40 ya. Ya entré en los 40. ¿La probita? Todavía no. No, yo estoy estirando. Son las dudas. Sí, no, qué puta. No, yo sé que te guste. No, sí. Lo que me gusta es la cerveza acá de Kegger. Mira. Mira un poco nuestro dispensador de cerveza. Espectacular. No, está buenísimo. Especial para los quinchos. Así que a ustedes, ahí los perros cerveceros que les gusta el asado, la birra. Kegger. Mira vos, menos 2,8 para vos. Pinguino bola. Aparte sirve de a una ese, ¿no? ¿Eh? ¿Querés? 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 ¿Probamos? Vamos a probarla, vamos a probarla. Muy bien, papá. Vamos a probarla. No tomo alcohol pero iba a ser la aceptada. No, yo tampoco. No, en serio. Yo creo que la podemos abrir un poquito más, ¿no? Metele, metele. Vamos a probarla. Ah, mirá esta. ¿Cómo sabe? No, no. Esperá. No tomás alcohol y sabes que dónde se abre más, peor. No, me contó un amigo una vez que se abría de ahí. ¿En serio? A ver, vamos a probarla. Metele, metele, metele. ¡Salud! Salud, salud. Sí, vos ya te tomaste medio vaso. Sí, bueno, yo probé nomás para verla. Espectacular. Está frappé. Miel, miel. ¿Viniste con hambre? ¿Qué tal te llevas con el asadito vos? Bien, bien. Me llevo bien, me gusta. ¿En serio? Me gusta hacer asado. A mí me gusta hacer a la leña. Sí, sí, a la leña. No, parrilla a la leña. Ah, ¿tienes en tu casa así la...? Sí, tengo, tengo. Ay, pero es una ceremonia, la parrilla uruguaya. Sí, claro. Y ahí va... Un feíto, un aperitivo, salamín. Ah, siempre eso. Mientras va el fuego. Mientras va a prender el feíto ahí. Porque la leñita, después usar las bracitas. Claro. Entonces tiene un proceso. ¿Y cuándo fue ese que te encendiste así para salir tu primer pase afuera? Y el primer... ¿Qué te dicen? Cuando me voy a Danubio, me voy a España. Me voy al Murcia, un equipo de segunda. Eh... Y ahí no me fue tan bien porque, bueno, llego y a los dos meses me desgarré. Me desgarro el cuádrice. Bueno, ahí me vuelvo a Uruguay. Para volver a agarrar ritmo, para volver a jugar, vuelvo a Danubio. Estoy seis meses en Danubio. Eh... Y ahí me voy a México. Me voy a Necaxa. Ah, al equipo de Don Ramón. Exacto. Y del equipo de... Yo me voy al Necaxa. Que ahí, Necaxa, recién se había mudado a Aguascalientes. Porque Necaxa hacía el local en el Azteca. ¿Cierto que da gusto el México? Sí, a mí me encantó. ¿Verdad? Me encantó. Y ahí me voy por un año, de nuevo, con opción a compra. Y vos decías, ojalá, ¿verdad? Ya... No, y ahí, los primeros seis meses me fue bien. Jugamos Copa Libertadores. Estaba Alianza Lisman, el grupo, San Pablo. ¿Y qué otro más había? Y otro más, bueno. Eh... Pasamos la fase, le ganamos a San Pablo del local. Y ahí, en mitad de torneo, me llama estudiante, que estaba el Cholo Simeone. Y a mí me quedaban seis meses más todavía. ¡El Cholo! Y bueno, ahí surge un problema familiar, que bueno, nace mi hija, la que hoy es más grande, que tiene 15 años, que bueno, le diagnostican una enfermedad cuando nace. Eh... Y bueno, ahí me puse como loco, justo me llaman de estudiante. Y Argentina, Uruguay, estaba al lado. Me vuelvo a México. Eh... Justo viene un entrenador alemán, que no me acuerdo el nombre ahora. Eh... Le pidió permiso para viajar a Uruguay de nuevo. Recién había llegado, entrené dos días. Le digo, necesito irme a Uruguay, porque yo no estaba bien. Quería estar con mi hija. No, claro, encima... Eso te... Le pidió permiso, no me olvido más. Era un lunes, me dice, bueno... Eh... 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 Tenés permiso para irte, el viernes tenés que volver. Le digo, pero... Te va a apagar la luz. Me voy... Ya me iba el martes. Me dice, no, tenés que volver el viernes, porque empieza la pretemporada, no sé qué. Le digo, bueno, bueno, tal, tal. Me fui y... No volví más. Nada. Llegué a Uruguay y digo, nada. No, es más. Me llamaban para que volviera y digo, no, no. El niño embotado y le hiciste. Bueno, y ahí... Me quedé como una semana en Uruguay. Claro, porque estaba de préstamo. Claro, estaba de préstamo, pero tenía que cumplir con el préstamo. Igual, ¿verdad? Porque... Antes de entrar ahí a lo del Cholo, ¿verdad? Que ahí explotó el Cholo y... Y la pegó, ¿verdad? No, pero ya se le veía igual. Ya que estamos en un... Sí, ¿verdad? Iba a agarrar el agua, me equivoqué. No, 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 el agua no. Mucha... Como dijo un gran filósofo griego paraguayo, ¿verdad? Paulo da Silva. Mucha agua mata planta. Sí, es verdad. Qué buena frase, ¿verdad? Bueno, como acá somos todos fanáticos del fútbol y hay mucha gente que conoce el fútbol. Ricardo Ricard me tiene una pregunta para vos. Diga. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias por la oportunidad. Gracias por participar. Bueno, y... El Cholo Simeone, estudiado. Taría bueno que tengas gente que te acompañe. Sí, un amigo, un capo, ¿no? Ya nos acompaña a nosotros acá con papaparrilla eventos. Ah, es verdad que después de esto te regalan un evento, ¿no? Sí. ¿Para cuántas personas? Tres. Y si es un hijo macho, ok. Es más caro. Bueno, estudiante. ¿Qué tal el estudiante? Sí, bueno, a mí me llama... Bueno, ahí me llama el Cholo y... Obviamente a mí me encantaba... Primero que siempre me había gustado el fútbol argentino. Y bueno, estudiante por la historia que tenía también. Y otra que estaba al lado de... ¿Qué año fue eso? 2007 fue eso. Y bueno, ahí me voy a estudiante y ellos no me llevan a préstamo. Me compran el 50% del pase y firmo tres años ahí, con estudiante. Al año me compran el otro 50% del pase y me extienden dos años más. ¿Y quién estaba jugando ahí en estudiante de compañero con vos? Estaba Verón. Ah, en La Bruja estaba. Chapuraña, Andújar, Alalle de Sábato, Angeleri, Bocelli. Ah, Bocelli. La Gata Fernández, Enzo Pérez. Ah, no, equipazo estaba. No, equipazo teníamos ahí. Sí, bueno, llegamos a final de Sudamericana. Sí. Campeones de Libertadores. Jugábamos todas las copas ahí esos tres años. Yo estuve hasta el 2010. 2010 me voy. Ahí me voy de nuevo, me voy a préstamo de nuevo. Me prestaban para todos lados, no me quería nadie. Parece que son como yo. Ahí me voy a Liga después, a Liga de Iquito. Ah, qué lindo, Liga. Que Liga había salido campeón de la Sudamericana y estudiante de la Libertadores. Me voy a Liga y a los seis meses jugamos la Recopa contra estudiantes. Sí. Y le ganamos. Salimos campeones nosotros de la Recopa. No, no le hiciste el vuelo. No, no le hiciste el vuelo. No, no le hiciste el vuelo. ¿Es verdad eso lo de la ley del ex? Suele pasar, sí. Pero normalmente sí. A mí me pasó. Contra Olimpia me pasó. En Sudamericana, sí, Sudamericana fue. Contra estudiantes no. Pero suele pasar. Sí, suele pasar. Suele pasar. ¿A vos se te ve tranquilo, relajado? ¿Qué hacés? Soy tranquilo. ¿Eh? ¿Vos sos tranquilo? No, mentira. En la cancha te calentas un poquito a veces. ¿No? ¿Nada? No. Nunca me peleé con nadie en la cancha ni... No. Estoy tranquilo. Bueno, vamos a arrancar una picadita. No. ¿Por qué se te ve? Parece que haces yoga y eso. No, mi señora. Vos también. No, jamás. Yo te vi. Jamás. Yo vi una foto. No, alguna obra de arte ahí puede haber aparecido en alguna foto. ¿Y si? ¿Fego a soler? ¿Cuesta? ¿Difícil? No, no. ¿Vos sabés que no? No tengo esa paciencia para hacerlo. Ah, ¿en serio? Se necesita paciencia. Dicen que... Vos directo a los bifes. Sí. A veces estar ahí... En realidad el yoga no es tampoco... Ah, ¿no? Eh... También es intenso. O sea, es físico. No es sentarse y... Ah, ya. Y hacer AM. Yo tengo que... Vamos a hacer AM ahora con una picada que te voy a preparar. Dale, dale. Vamos a arrancar con los choris de Shorty. Y pues vamos a arrancar con la cancha también. Ya, lo que quieras. Tomo. Lo que quieras. Ah, te preparé algo. Sí. ¿Qué? Un pichichurri. Sí. Un pichichurri. Vamos a ver si me aprobaba. ¿Casero, casero? Sí, yo. ¿O compraste y metiste dentro del tarrito? Déjame cortar el dedo acá. Se fue un poquito de ADN ahí. Te digo nomás. Bueno, voy a preparar. Eh... Vamos a seguir ahora. Eh... ¿Te gusta el picante? No. Ah, bueno. Mejor. Qué suerte. Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Legal algo. Y al mejor precio. ¿Qué tal, güey? Y hasta jale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. Bueno, arrancamos una picadita. Livianita. Liviano. Sí, livianito. Métele. Métele. El chorti con el pan de don francés. Que es maguet. Vamos a probar. Maguet de ajo, papá. No sabes lo que es. Vamos a probar ya que... Ah, no. Y ahí está el pichichurri. Este es el casero. Yo hice. A ver, no pica, ¿no? No, nada. Tengo que comer bien porque me están grabando. Ah, está bueno. ¿Qué? El chorrito o el pichichurri? El pan. Todavía no probaste. Me tenés como probar el pancito. El baguette. Me vas a engordar. No. Fue no engordar. Así estás vos también de lo asado, ¿no? No, yo creo que ya en el 2010 arranqué así. Yendo para atrás. Qué loco. ¿Te gusta el chimichurri? Muy bueno. ¿Cómo se llama? Vale. O sea, que hice con las verduritas frescas de hidroagro. Este es... Normalmente los uruguayos hacen así también, ¿verdad? ¿O no? Muy parecido. El que tiene siempre el chimichurri es Sergio. Ah, ¿en serio? Que le hace la mamá. Ah. Anda con unos potes así. Sí, yo tengo... Vamos a la casa, le vaciamos el pote. Lleva el tupper y eso, ¿verdad? Se lo hacemos pedazos. ¿Y junto a él entonces? Sí, sí. ¿Se encuentran siempre? Sí, sí. Con Sergio, sí. Ahí hace el asado. ¿Ven? No, pero Sergio tiene parrilla paraguaya y hace con... Le prende la leña abajo. Nunca hizo el bracero. Ah, no hace con el bracero. No, no. Por Caigüé. Eh, Caigüé. Caigüé. Eh, aparte tiene una parrilla de dos metros y no tiene bracero. Y le mete toda la leña ahí abajo. Media carne. Eh. O es generoso. Y vas a la casa a las ocho ya está pronto el asado. Pará, vamos, relajate un poco, Sergio. Eh, está, tiene cuatro pibes también, ¿no? Claro, y quiere dormir también después. A las once te echa ya. Sí. Jajaja. Saluda a Sergio, qué capo él fue. Eh, tipazo, tipazo. Vino acá, nos cagamos de pizza. No sirve para nada. Comió, nos divertimos. Pero, bueno, eh, volviendo al tema, ¿dónde lo que llamó? ¿Estudiante? ¿Después estudiante? ¿Dónde vamos después de estudiante? Después de estudiante me fui a la Liga. Ah, Liga de Ecuador. Liga de Quito. Ahí me... Me voy a préstamo de nuevo de estudiante. ¿Después dijiste? Sí. Estoy un año, me fue bien y me querían comprar. No llegaban a un acuerdo con los montos en estudiantes y ahí aparece San Lorenzo. Y San Lorenzo paga lo que pedía estudiante. Ah, mirá vos. Ahí me fui a San Lorenzo y ahí estaba Ramón Díaz. Tuve suerte en mi carrera que tuve buenos técnicos. Ahí estaba Ramón. Así se reía Ramón. Sí, y ahí me quedé. ¿Cómo se reía Ramón? Me quedé, firmé tres años y me quedé un año y medio. Y ahí me vino a limpio. ¿Y qué tal fue? ¿Vos alguna vez dijiste? San Lorenzo estuvo jodido. Equipo grande de Argentina. Y peleamos el descenso el último año. Sí, me acuerdo. Y jodido peleé el descenso con el equipo grande. Por suerte nos salvamos. Y bueno, te desgasta mucho, ¿no? Porque ahí sí te desgasta. Y cuando te dicen así de, te va a Paraguay, ¿cómo fue tu representante? Sí, no, ahí sale, porque yo tenía, me quedaba un año y medio más de contrato en San Lorenzo. Ajá. Y ahí sale la posibilidad de venir acá. Y cuando sale la posibilidad, venía de los últimos seis meses en San Lorenzo, que lo habíamos pasado mal con el tema del descenso. Bueno, viste, ya la gente es mucho más efusiva que acá. Y bueno, cuando sale la posibilidad de venir acá, obviamente que de una me vine. ¿Conocías ya el fútbol de acá o viste algo? Sí, conocía por los uruguayos que habían estado acá. Ah, sí. Ah, ya corría, sí. Sí. Y bueno, vine acá y no fue una mala elección porque después, bueno, me quedé viviendo acá, imagínate. Creo que tiene Paraguay que los perros, los extranjeros y eso, vienen acá y se quieren quedar. Y muchos uruguayos se quedaron a vivir acá. Sí, y argentinos también. Y argentinos también. Hay muchos que, no voy a decir quiénes son, que después te voy a decir, están ya sentados acá, prefieren vivir acá que en Argentina. Sí, bueno, yo desde el primer momento que vine siempre me han tratado muy bien. Tuvimos la suerte que nos fue bien en la copa y eso también, viste, la gente lo reconoce. Y bueno, después también conocí a la que hoy es mi mujer. Bueno, nos quedamos acá. ¿Qué vale la paraguaya? Vale, ¿verdad? Vale, así es. ¿Cómo es? Manda, manda. No, por favor. ¿Qué no ves a tu cara? Dijo todo. No digas nada. Después vas a llegar y vas a decir, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste eso? Sí. Te digo bien pinche que manda. Vos tenés que decir sí, mi amor. Siempre la última palabra. Sí, mi amor. Siempre, esa. Esa es la última. No, no, pero... Bien, entonces venía a Olimpia y... Sí, bien, bien. Llegaste bien. Bien. Bien, bueno, llegué a mitad del 2012. Ese torneo no nos fue tan bien. Terminamos séptimo, creo, por ahí. Sí. Bueno, pero era mi primer torneo que... Cuando eso, a Olimpia se le decía guiso quemado. ¿Por qué? No lo sacaba al fondo ni en pedo. Cuando eso. Un saludo a mi amigo Olimpero ahí. Y bueno, y después viene el 2013, que es el año que llegamos a la final de la Copa. Con el zorro. Sí, el zorro, Chano, Manzur. Chano. Manzur, Julio Manzur. Es mi vecino allá, Luque, Luquelandia. Gran lorito. ¿En serio? Con razón no quiere venir acá. Llorito. Ah, tenés que invitarlo, tenés que invitarlo. Sí, 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 ya está. Julio, te estamos esperando, loco. Personaje, Julio, personaje. Y armamos un grupo lindo. Bueno, gracias al grupo fue que llegamos a la final también. ¿Qué partido? La Libertadores tiene otro sabor, ¿verdad? Sí, sí. No, los partidos de Copa, los que jugábamos en locales eran espectacular. Espectacular. Fue todo un combo, ¿no? El grupo que armamos, la gente como nos acompañó. Todo. Fue todo. Fue un combo que... Un conjunto de cosas que te lleva a bajar. Tuvimos suerte. No era la misma Copa que hoy es hoy en día. Hoy en la Copa Libertadores, los equipos brasileros y argentinos están por encima de todo, para mí, ¿no? En ese momento River y Boca no estaban. Los equipos brasileros, los más fuertes, habían uno o dos nomás. Entonces tuvimos suerte. Tuvimos suerte en el grupo, tuvimos suerte... Y aparte de que jugábamos bien también, porque no éramos... También hicimos nuestra parte, ¿no? Sí, obvio. Todos entran a... Nadie entra a perder. No, claro. Y cada uno pone el famoso granito de arena. Exacto. ¿Verdad? Ese estaba siempre ahí marcado. ¿Contra qué país es más difícil jugar? Tipo un argentino, un brasilero, un colombiano. Porque son diferentes formas de jugar. Son diferentes fútbol. ¿Para enfrentarse? Sí, para enfrentarse. Y yo creo que los brasileros. Porque el argentino, bueno, sacando hoy lo que es River, que tiene otro tipo de fútbol desde que asumió Gallardo. El argentino, el uruguayo, el paraguayo es garra. El brasilero tiene otro don ya de por sí para jugar técnicamente. Son diferentes. Sí. Juegan bien. Juegan bien los brasileros por algo. Salen campeones del mundo, salen campeones de la Copa Libertadores. Son 70 mil millones. No, juegan bien. La cantera, ¿cuántos son? Y son jodidos los brasileros. Vos le diste, te dormiste cinco minutos y te hicieron dos goles. No se los remontás con nada. Pero después creo que entre argentino, uruguayo, paraguayo, con la garra, con ese espíritu que tiene el jugador sudamericano, lo emparejás un poco más. Bueno, hay una pregunta que te quiere hacer Ricardo. ¿Qué quiere hacer Ricardo? ¿Otra vez? Sobre la línea de 5 de Brasil, ¿verdad? ¿Eso me estás diciendo? No entiendo ni a Francia delante. Gracias. Mira, vas a hacer así, pichita. Me gusta menos de carne, de comida ahí. Vamos aprendiendo. Bueno, bueno, ahí estamos. Me está ayudando ahí un poco. Buena onda, buena onda Ricardo. Gracias, gracias por quemarme. Bueno, y Alaska en invierno le dicen. ¿Así? Menos fútbol. ¿Qué le gusta a Ricardo? La música, el rock. ¿Paddle? ¿Paddle? ¿No juega padel? No, 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 acá tengo de pichino. No, no, bien. ¿Te gusta el ples-ples? ¿Eh? ¿Jugar padel? ¿Y con quién juega padel? ¿Así con un amigo, un grupo? Sí, tenemos grupo. Tenemos grupo padel. ¿En serio? ¿Qué buena onda? Ahora estamos jugando con el toro también. Ah, qué. No, pero el toro, otro nivel, otro nivel. Nosotros vamos a jugar. Él juega con nosotros. Él juega por ustedes. Pero qué grosso el toro, cómo juega. Él se va a torneos internacionales. Y ahora, bueno, hace poco lo fuimos a ver a la final, ganó la final de segunda. Sí. Él juega bien el toro. Bueno, pero él juega hace muchos años. Sí. Juega bien, juega bien. Sí, pero igual. No sirve para nada como persona, pero juega bien. Yo siempre dije que era un sobre este. Te voy a contar algo. Siempre dije. Y encima jugó el nacional también. Lo crucé muchas veces a él en canchas de paga. He jugado contra él cuando él se retiró en Rubén U. Viste que tiene cara de... De toro malo. Viste, de malo. Recio. Este culo roto. Viste, porque claro, no lo conocés. Pero adentrarte de esa sensación. Y fijate lo que es, ¿no? Ahora fuimos a Eslovenia hace un mes y medio, dos meses. Fuimos a jugar un partido con la gente que me volvió. Fuimos a Eslovenia. Ah, vos te fuiste a ese partido. Sí, me fui. Fui. No jugué porque entrar a la cancha no la toqué. Esos viajes pegan. Y bueno, fíjate lo que es. Fuimos con el toro. De acá fuimos con el toro, con Johnny Santana y con Juan Pipumpido. Y yo al toro, sí, obviamente lo conocía de lo que era como jugador todo, pero nunca había tenido relación con él. Ah, entonces la primera... Lo conocí ahí. Un crack. ¿Verdad? Un crack, sí. Un crack. Un crack. Y después de ahí quedamos, bueno, ya tenemos grupos, jugamos al pádel, esto, luego comemos asado, vamos a la casa del toro, jugamos a las cartas. Sí. Tipazo. No, vino el toro, vino el toro acá, pasamos muy bien con el toro. No, y gran jugador, debutó nacional, gran jugador nacional. No, como jugador ni hablar. Lo más importante es como persona después, ¿no? Obvio. Como jugador, bueno, uno puede jugar mal, puede jugar bien. Importante lo que queda después. Ahí está. Escuchen, escuchen. Claro, viste, vos podés jugar mal, pero bueno, sos buena gente. Claro, a mí me dijeron pintaba bien y sabés que mi papá me hizo pintar la pared. Me anotó en el dibujo. Y después lo limpia, esa final que se perdió, vino Freddy la vez pasada. ¿Vino Freddy? Sí, vino Freddy. Qué raro que vino, de Itagua hasta acá. Porque no gastan y gasolero, gasolero. Se pidió para la nata, me muero. Vos sabés que sí. Si me pagás la nata, voy y te digo. Yo pude, así, bien tacañito, Freddy. De Itagua, no puede ser. Me invita a jugar de fútbol, toda la semana me invita. Él tiene una quinta en Itagua con cancha de fútbol. Me invita a jugar, pero a las 7 de la tarde me invita a jugar. Todo que salía a las 7 de la tarde en mi casa. Y yo iba allá en tránsito, claro. Dale, vení. No, Freddy. Paso. Cada tanto doy igual. No, pero sí, vino Freddy y se acordó de ese que falló frente al arco. Y dijo que los perros siempre se acuerdan de esas cosas nomás. Pero uno legalmente no quiere fallar, ¿verdad? No, pero aparte, no es, falló él, fallé yo, falló el tanque. Ah, sí. Todo Ramos. Fue, justo le tocó a él. Y bueno, mala suerte, ¿qué vas a hacer? Fútbol. Claro, si te ponés a ver detalladamente el partido, fue un error que tuvimos más allá de los goles que ramos. Cuando empieza el segundo tiempo de la final allá, pifiamos una pelota en el área y gol de ellos. Si no pifiábamos esa pelota, capaz que no hacían ni un gol. Sí. Entonces, bueno, son consecuencias que se dan del partido. Circunstancias, consecuencias, momentos. Más que nosotros, que querés salir campeones, no quería nadie. Nosotros era lo que más queríamos. Una, por el título que ganás, que es una Copa Libertadores, que dan la historia del club, de un club que tiene mucha historia, vos le sumás un logro más. Quedan chapaditos ahí. Pero bueno, después, como todo, la gente habla. Están los buenos, los malos, los que comentan, los que no comentan. Los que nunca patean una pelota y dicen que tiene que pegar así, porque esto, porque lo otro. Decilo, decilo. Yo digo eso. ¿Por qué? Voy a decir, vamos a crear polémica. ¿Por qué los periodistas deportivos siempre quieren decir el tema de que ¿por qué no pegó así? ¿Por qué no hizo esta jugada? ¿Por qué los que siempre son así? Yo creo que sí. Yo no soy nadie para decirlo, ¿no? Yo tampoco. Pero digo, sí pueden quizá hablar de táctica, de cómo deberías de jugar, o cómo puede plantear un entrenador en el partido, o algún rendimiento de algún jugador. Pero de cómo pegarle a la pelota, o cómo dar un pase, quizás no, porque hay que estar ahí para hacerlo también. Bueno, me da rabia. Sí, tomaste otra. Me da rabia, me da rabia. Me da rabia porque... ¿Viniste corriendo o ya estabas acá? No, estoy rabioso, porque hoy es viernes rabioso en Central Shop, siempre tiene ofertas. Central Shop es un lugar donde vos podés encontrar todo lo que querés. Necesitas, necesitas electrodomésticos, celulares, cocina, plancha, para regalos, para regalos. Para regalos, sí. Central Shop. Plancha, para mis señores regalos. No, para el pelo, para que estés linda, todas así, que son malos. Voy con una plancha, me mata. En la cara te pone. Bueno, y Central Shop, tenemos la pregunta de Central Shop, ¿hay un partido que vos querés volver a jugar? ¿Volvería a jugar? Tipo así, hoy, ¿viste? Y lo que pasó, pasó. El volver a jugar... No, no sé cómo estar en ese momento. ¿Volver a revivir un partido? Que haya perdido o que haya ganado. No importa, un partido que vos te gustaría y así puedo revivir otra vez. ¿Cómo quiero jugar otra vez ese partido? Y yo creo que la final del dos... Lo que pasa es que la final del 2013, yo soy... Creo que no jugamos mal. No... Volvería a jugarla por decir... La podemos ganar. Porque la podíamos ganar. Así es. Pero bueno... ¿Vas a meterle carne? Sí, sí, vamos a meterle. ¿Crees que me llene con chorizo? No, 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 no está comiendo nada. ¿Crees que me llene con chorizo? No, bueno, lleno... Es otro que me reta, boludo. Bueno, prepara bien. ¿Parte el chorizo en gorda? Sí. Tu hermana. Fideos, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tawee. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. Ah, belleza, papá. De tawee. Bueno. ¿Qué tal con la costillita? Salió quemado. La de la... No, no, digo nomás. Qué pesado este tipo será. Era bueno el carbón, eh. Sí. Calienta como... A ver, abajo cómo está ese. Está bien, mirá. Sí, está bien. Doradito, ¿viste? Podés ser el Chano Candio. Bueno, ¿y acá está blando como tu pierna? Sí. ¿Verdad? Ahora es un flan, mi pierna. Menos músculo que... Que yo. Que una rata tengo. Metele, metele. Yo tengo así a lo grande. Dale, metele. Ahí está en mano, acá. ¿Con la mano? No. Ahí está, mirá. Con orcito. A ver. Sí, está bien. A mí me gusta jugoso. Ah, ¿sí? Sí, a ver. No, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, ¿verdad? Vamos a partirle la mitad para que no pareja que... O si no va a estar mandibuleando ahí, ¿verdad? Sí, no. Tienes que cuidar los dientes. ¿Y el chismi? ¿El chismi? ¿No queda arriba el chismi? Vamos a meterla. La verdad le quedó bien a... ¿A quién? A... A barbaridad. ¿A Riquelma? Sí. A... A barba parrilla. No, quedó bueno, quedó bueno. Sí, como las preguntas. Vamos a probar. Sí. No, ya vamos a meterla. No, para la próxima que se les anote en un papel. Sí, ¿verdad? Tiene que poner un chismi de ahí de fondo. O que entran en YouTube y vean los programas esos de Taisy Sport, ¿viste? Que hacían con el bambín o todo eso. Por lo menos que vean algunas preguntas... Sí, ¿verdad? Más interesante. ¿Está buena la carne? Mmm. Shorty beef. La mejor carne. Falda, ¿eh? ¿Eh? Falda, ¿eh? No, mandé cortar así banderitas. Banderitas, sí. Claro, viste, pues yo pensé en vos. Ah, de verdad, de verdad. O pasarlo rápido, vos mandaste... No, pues dije... Vamos a probar este. Métel ese. Vamos a probar porque si no ellos después de atrás se comen todo. Mmm. Hay que aprovechar ahora. Así no corré. Sí. ¿Sabés qué? Mmm. Acá, mirá. El baquetón me lo hace. Uy, está caliente como en China en baile este. Estás loco. Me quemé todo. Y eso te pasa, fuera apuradito, ¿eh? ¿Qué? No, me dijiste probá, probá. No, pero por malo te pasa eso. El tomate te quedó bien también, ¿eh? Mmm, ya, bueno. ¿Querés? Ese es donde es. Canje también. ¿Qué es? Canjele. El jugador de boca. Todo canje, todo canje. Está bien. No. Apuestan por nosotros. Vieron el programa y dije, vamos a mandarle. Vamos con el gordo. Pobre gordo. ¿Verdad? Metele, boludo. No, dejarnos de dar caso a esto. Estoy cohibido. ¿Por qué? ¿Se nota? No. No. Mmm. Ah, encima mi señora había preparado unas hamburguesas de lenteja. Riquísimas. Ah, sí, qué rico. Ah, no. Mi amor, hice milanesa. No. De lenteja. Ahí. ¿Sabes cuánto hace? No como una milanesa frita. ¿En serio? Uh. ¿Y venís acá? ¿Qué andamos a hacer? Y sí voy a venir más seguido. Pasada ya tenía la obligación. Mmm. Qué bueno. No, ahora está bueno. Después yoga. Eh, después yoga. Yo puedo hacer yoga. La invertida te va a quedar bien a vos. Por tu culpa, eh. Echale un chorro de chimichurri, ya. Eh. Ah, ¿ahora vino? Eh, papá, ¿con la carne qué? ¿Eh? Con la carne de vinito. No, no. Que tal es de te nominan aquí para ahora? No, no. Mentele, mentele. ¿Quieres qué tal le está? Está bueno. Ah, entidad. No, está bueno, está bueno. No, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Sí. Sí, está bueno. La quedó bien. Me he cobrado. Vos no hiciste ni... No, está bueno. Hijo de puta, está cayendo. Lo único que te voy a hacer es abrir el paquete de pan. Todo en fría, bro. Esta es la combinación ahí, mira. A ver, vamos a ver. Ah, no, yo voy a hacer, puedo probar. A ver, sí, me encanta. Este es Matambre, no es Graciani. ¿Matambre? Matambre, boludo, que viene con la costillita. Mucha grasa al Matambre. Para vos, que juega padel. Lo digo, ¿verdad? Y algo hay que hacer, si no, algún deporte. Yo estoy jugando al fútbol también, ojo. ¿Dónde? Una liga UDS se llama. Hace muchos años que está. Se juega en el Comité Olímpico y en Recoleta. Estoy jugando en Peñarol. Se juega todos los domingos. Ahí estamos. ¿Podemos ir a ver? Sí, claro. Cuando quieran ir a filmar o... ¿Este domingo dónde jugamos? Este domingo jugamos día y media en Recoleta. Ah, qué bueno. Yo voy a llevar mi parrilla en el WEM. Aparte es domingo, 10 de la mañana. A veces te toca domingo, 8 de la mañana. Igual, voy a llevar toda la parrilla en el WEM. Hay algunos que van a DirecTV. ¿En serio? Son ingenieros. Parece que estuvieron soldando toda la noche. Sin careta. Son ingenieros. Hacen puente. Ah, tráeme ese. Ahí también. Ese lo hiciste vos. Sí, obvio. Ese vacío. Sí. Tapa vacío. Muy bien. Te sacaste ahí. Es así, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Pero le sacás la telita o no? Sí, obvio. Sí, yo rompo la telita. Sí, no. Después empiezan... Cuando los voy masticando mucho... Ah, rompé. Bien. Hacen cuando nos rompió una tela. No, no. Ya pasó. Y ahora rompo porque estoy gordo y se me quiera. ¿De qué se ríen ustedes, boludo? ¿De qué es vos? Varios gratis. Probátenme, probátenme. ¿Vos se la vas a hacer así? Sí, yo se la saco. De postal vacío. En realidad se la saco y no la comemos. La dejamos para... ¿Para Bobby? No, la dejamos para un guillito para el otro día o... Ah. Para un tuquito. O la entrañita. Sí. Porque viste que es un poquito más duro que el vacío esto. Sí, la tapita. Sí. Entonces la sacamos, la dejamos aparte y al otro día... Un tuco. Ah, con... ¿Qué dedito? O un guillito o algo. Mmm. Bueno. Para sacarle provecho, ¿no? Está bueno. Mmm. Es un pesado. Yo no pensé que era así, salgueiro. Te juro que no había sido. No, se tranquilo. Sí, ¿verdad? Muy tranquilo. Agua de pozo. La próxima, los voy a invitar yo a mi casa y vamos a hacer una sal... Yo voy a hacer el asado. ¡Vamos! Dale una, por favor. Pero tres, cuatro, no va a llegar hasta este plantel. Sabe carísimo. Porque es así. Nadie come acá. Acá lo que más cauta sería la birra. O hacemos una comparación, el que hiciste... Bueno, el que hiciste vos no, el que hizo... ¿Quién hizo una imbécil? Vos hiciste realmente. El fuego. ¿Viste? El fuego. No, pero estamos bien ahí. Bueno, voy a brindar con Santa Elena. Bueno. Por este momento y gracias a Sergio por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Espectacular. Bueno, y vamos a seguir comiendo, polo. Y bueno, salud. 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 Me trajeron un vaso acá lleno. Y también... Hay que tomar cuando... En los cortes como chupase. ¡Qué rico Santa Elena con el asado, papá! Bueno, regalitos. ¿Regalo? Sí, quédate. Come vos mientras. Come vos mientras. Me pusiste un pedazo de carne dentro de una caja acá, papá. No, polo. Acá, unos regalos de hidroagro para vos, para ir después a llevar la lapa. Mirá, mi amor, un traje. Oh, olvídate. Sí, ¿verdad? Sí. Mirá. Mirá lo que es. Ese que... empanadas... Empanadas de mandioca, unos bellucitos... Mandió. ¿Cómo es? Mandió. ¿Qué tal con el guaraní vos? Bien. ¿En serio? Entiendo más de lo que hablo. Y meterle una frase que... No, no, porque las palabras sí que me salen son todas... De ajo. Oh, espectacular. Ese sí, ese va. A ver, yo te voy a presentar el ajo y voy a decir, de table. Vale. Pan baguette de ajo de Don Francés. De table. Muy bien, muy bien. ¿Te gustó la pronunciación? Perfecto. Y ahora va otra vez con él. Santa Elena. Ese sí. No, no, no. Ese con la patrona, una noche. ¿Eh? ¿Otro? Después me duermo. No servís para nada. Ah, claro. ¿Tú estabas bien? Bueno. Soy el de Farmacenter, ese que... Gracias, Juan. Gracias. Juan Salgueiro acá en Papá Parrilla. Qué capo. Metele vos. ¿O no te gustó? No, no estaba bien. ¿Meterle? Sí, no vamos a meterle. Alguien. Aquellos están esperando. No, que se jodan. Están esperando el corte y ya, ¿sabes cómo se tiran de cabeza? Salud.